Como se adelantó, doy cuenta con el juicio de la ciudadanía número 144 de este año derivado de la demanda que presentó un ciudadano en su carácter de militante en contra de dos notificaciones realizadas por la Comisión Nacional del PRI originadas en un procedimiento interno disciplinario que se instauró en su contra por la supuesta vulneración a principios estatutarios del PRI que provocaron un desprestigio al partido y a diversos integrantes de este. En cuanto a la primera notificación que tuvo como propósito dar a conocer el inicio del procedimiento el actor refiere básicamente que tal actuación vulneró el derecho a la garantía de audiencia porque ésta se le notificó por una autoridad que carece de facultades para ello. Ahora, en lo que respecta a la notificación que tuvo por objeto dar a conocer la resolución definitiva que a su vez lo expulsó del partido político, el actor niega que se le haya notificado personalmente tal documento ya que contrario a ello la notificación se realizó a través de los estrados electrónicos del partido y por tanto solicita la nulidad de tal actuación a fin de que ésta se realice de forma personal para encontrarse en oportunidad de impugnar tal resolución. Al respecto, en el proyecto se propone revocar el emplazamiento realizado por la Comisión Nacional en el que, entre otros temas, requirió al promovente a fin de que señalara domicilio en la sede del órgano nacional partidista, bajo el apercibimiento que de no hacerlo las posteriores notificaciones se realizarán a través de estrados. Esto porque se consideró que el emplazamiento fue irregular dado que, de acuerdo a la normativa interna del partido, se realizó por un órgano que carece de competencia para integrar y sustanciar de forma discrecional las denuncias presentadas en contra de integrantes del propio instituto político, ya que tal facultad le corresponde a la Comisión Estatal, de ahí que exista la necesidad de reponer las actuaciones a partir del emplazamiento que se invalidó. Por ello, como se adelantó, se propone revocar el emplazamiento cuestionado. Es cuanto.